...con la red de gas, es simple, esto no pasaría si Neuquén tuviera todos... Nosotros estamos pidiendo trabajo y nosotros no se nos escucha como organización, que estamos pidiendo fuente de trabajo. Y nosotros prefieren decir que somos planeros. No, nosotros estamos pidiendo trabajo y hace muchísimo tiempo que estamos pidiendo trabajo. Enfa, tenemos una panadería acá, ahí tenemos producción de textil, donde nosotros decimos que compra nuestra producción el gobierno. ¿Hace cuánto que estamos... Bueno, de hecho, no vino el gobernador, decía. Exacto, vino el gobernador, estuvo, tenemos un video donde estuvo ahí adentro, nos prometió máquinas de coser, tela y no sé cuántas cosas, nunca llegó la ayuda. Igual nosotros seguimos trabajando. La vecina esta viene de allá arriba, hace como 20 cuadras para llegar acá a las prostitutas. Y así se viene de todo el vacío. Quería hacerles una observación, como para terminar, todas mamás. O sea, estuvimos en el comedor arriba, todas mamás. Y acá había un par de chicos, pero digamos la... La mayoría son mamás. Hablo también del tema de la violencia de género y también... Y bueno, la violencia de género ha crecentado muchísimo, muchísimo en este tiempo. Si habían casos, ahora hay el 80% más. Te lo puedo asegurar, nosotros trabajamos en género dentro de la organización también. Y tenemos muchísimos casos de violencia de género, lamentablemente es así. Y también hay un gobierno ausente. No, porque también es violencia que venga la mamá con el carrito, se coman ahí dos, tres horas, se vaya. Y es violencia y eso. Y eso que vos viste ahí, porque a la vuelta iba más gente. Y más gente, es un montón de gente. Y violencia es esto, violencia al Estado. Estos son, están todos amontenados. Ahí no hay distanciamiento social, ahí no hay nada. Y eso es lo que... El gobierno trae a sus matones, polenta, a entregar los camiones ahora. A esos mandan, ¿viste? A ver si que se bajó el gordo y dijo, ¿qué onda acá? Que se yo, con la gente. Y que el otro le dice, no, nosotros estamos reclamando lo que es justo, amigo. Le dijo un pibe. ¿Pero eso por qué? Porque manda, el gobierno manda a sus matones de gente para que la gente no diga nada, se cae la boca. ¿Eso no es YPF? No, no, no. No, esos son del gobierno. Los que llegaron últimos son todos del gobierno. Son los que dan los bonos. 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 El chico está solamente trae el... El de YPF es el que tiene la ropita de YPF. Ese es el único de YPF. El que cambia en el chofer nada más. Él solamente baja y cambia los bonos y a él le dan tanto. Los otros son todos empleados del gobierno. Mucha impresión la imagen de la mamá empujando el carrito de bebé con una garrafa, ¿no? Sí, eso es en todos los barrios, en todos los barrios más humildes, eso pasa. Que van a buscar en eso la garrafa, que es la forma de calentarse, es la forma de hacer un plato de comida. Y eso no te dura nada. Te dura tres días si no te calentás y una semana si solamente cocinas. Y eso, una vez a la semana viene el garrafero y una vez al mes te dan el bono. Entonces, ahí voy a decir la diferencia. Y después, ellos dicen que te mantienen en realidad o te mantienen, te ayudan a llevar una mejor vida. Porque ellos es lo que también te hacen a esto. Ellos es lo que te llevan a esto. Porque yo estoy segura que si van a preguntar a los vecinos, ellos querrían su gas natural y querrían pagar. Entonces, también es una forma de cobrar impuestos, pero como a ellos no les interesa, esto es la forma de trabajar los gobiernos. Entonces, a ellos les conviene que nosotros sigamos siendo pobres y sigamos peleando con esta clase de lucha. Terminamos esta emisión que estamos haciendo ahora en Valentina Norte Rural. ¿Lo digo bien, no? Sí. Valentina Norte Rural. Me impactó que apenas pasamos la cola del camión garrafero, los vecinos se juntaron, las vecinas, y vinieron a hablar. Dos detalles de la cantidad de mamás, empujando el carrito, buscando la garrafa. El frío inclemente, eso que estamos ya atravesando al mediodía. Y estamos abajo cero en el oeste de Neuquén. Y las ganas de contar lo que está pasando que tienen los vecinos. Y, bueno, sobre todo teniendo en cuenta el nivel de derechización que hay en el periodismo argentino, uno se pregunta cuántas más de estas historias se podrían dar a conocer por los medios masivos. Nos encontramos la semana que viene acá por nuestro canal con más cartagos. Hasta entonces. ¡Gracias!